¡Habrikaminda, Paseñor! ¡Habrikaminda, Paseñor! Si tiene de mi miseria, me sonan dule uman Cue tzunkutis bulinda, me sercompartibopan Nunca ora debe algo, rancasando y ruman ¡Habrikaminda, Paseñor! ¡Habrikaminda, Paseñor! Mi vivo, amigo, custimado, custimado, custimado Mi vivo, amigo, custimado, su nombre de Jesús Más, cústima-me, cústima-me Cústima-me, Cristo piedi amor Cústima-me, cústima-me, cústima-me Cústima-me, Cristo piedi amor Señor te oyen, tu槃, Paseñor! Música Gracias, Sofía.